Hola, buenas. Mi nombre es Sebastián Manriquez Canese, titulado de la carrera de Biología Marina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y hoy vengo un poco a contar mi experiencia de haber estudiado en la Facultad de Ciencias, específicamente Biología Marina, ya que no solo me entrego conocimientos teóricos, no solo aprendí un libro o de lo que me contaba al profesor, sino que también adquirí mucha experiencia práctica, ya que la mitad del tiempo de los ramos uno está inmerso en el laboratorio, aprende ejecutando, aprende mirando lo que realmente pasa, no solo un libro. El mismo caso pasa con los terrenos, ya que en muchos ramos tenemos terrenos donde vamos a tomar muestras, primero una previa planificación, entonces ese bagaje, tanto práctico como teórico, te permite desarrollar profesionalmente cualquier actividad. Yo hoy día trabajo en algo que jamás esperé que iba a trabajar, algo que no estaba ligado a lo que me gustaba primero y no estaba ligado a lo que hice en mi tesis de pregrado, pero sí, haber estudiado la carrera y haber tenido conocimiento tanto de terreno como de laboratorio, me permite desarrollarme de la mejor manera en el trabajo que tengo ahora. Y eso es muy valorable, además acompañado de una relación personal del alumnado con profesores, que es muy abierta, muy directa, siempre tienes la disponibilidad de poder ayudarte, de poder contestar tus dudas. Y no solo los profesores que tienes como profesores de ramos, sino que también jefe de carrera, secretario académico, personal que trabaja en la facultad. Entonces eso te entrega algo más valorable aún, que es la relación personal con mucha gente, lo que te permite trabajar en grupo, te permite realizar trabajos interdisciplinarios, te ayuda mucho en el ámbito profesional, cuando uno trabaja con gente de distintas profesiones, que trabaja en grupo, que trabaja en una empresa, pero también te permite desarrollarte como profesional, aportar conocimiento, aportar experiencia que la rescatamos de terreno o de laboratorio. Entonces recomiendo mucho estudiar biología marina, sobre todo, una carrera que me encanta, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción.